Hola, mi nombre es Javi, tengo 23 años, casi 24, soy Virgen, me gustaría dejarme serlo, me gustaría tener el primer... ¡Ahhh! 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 Yo soy Mari, y el día de hoy vamos por nuestro tercer maquillaje de Halloween, que el día de hoy vamos a ser un personaje muy icónico también, que ahorita pues está en tendencia que... Tú sabes, y tú eres One Chiris Kray por dos, tres trucos, guárdalas de laras, así pon yo, no te andes quejando al rato, coca. Creo que yo, creo que este año va a haber muchísimas disfraces de él, que es Beetlejuice, Beetlejuice. Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. ¡Vamos a hacer el morado! Vamos, acá arriba. Voy a tratar de hacer primero un ojo nada más, por si no me llegara a salir. ¡Ay, qué! Y volvemos a lo mismo. Voy a limpiar un poquito la brochita, y ahora voy a poner un poquito... ¡Te quisiste lucir! Y pues ahora, no tengo un delineador blanco líquido, ya busqué y creo que lo tengo, porque pues no está. Pero se me ocurrió hacerlo con lápiz blanco que tengo aquí, de Bayapple. Un poquito, porque como que no pigmenta muy bien el lápiz, y no me va a salir muy grueso como el de la imagen. Pero entonces, lo estoy haciendo un poquito, a poquito remarcar. Estoy temiendo, así que cuando me ponga pestaña postiza, se pierde el delineado, entonces, creo yo, no le pondré pestaña postiza. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Estamos en esa época fantástica del año, donde vamos a empezar a hacer videos de Halloween. Creo que nada más voy a hacer como cuatro maquillajes, y eso, porque esos maquillajes los voy a hacer en mis eventos de Halloween que yo tengo. Estamos en la marcha de la Ciudad de México, y estamos aquí en el carro de Barrio La Chuega. Aquí andamos. Perdón si lo moví, una nueva partida de sombras, que es esta de Hello Kitty. Son 35 colores, pero me gustó mucho, porque son precisamente los colores que vamos a utilizar. Que son como muy naranjitas, cafecitos, así tierra. Entonces, todo esto es este maquillaje, es como de otoño, precisamente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé que no me voy a quedar de otra que acabar siendo la tía oficial de todas las hijas, de todas mis amigas, de la farándula y del mundo, porque me voy a quedar su bola. La tía Mimi. Ay, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!